La lista 12-0-14 del Partido Nacional, liderada por Julio Subié y Sergio Orviza, intensifica sus actividades de cara a las internas de junio, apoyando al diputado Mario Ayala y a Jorge Larrañaga a la Presidencia de la República. Efectivamente, nosotros junto con Julio lanzamos una lista que vamos a acompañar a Mario Ayala y a Larrañaga, por supuesto, en la lista de convencionales nacionales que se llama la 1-2014. Estamos muy entusiasmados con el apoyo que hemos recibido de los compañeros que tradicionalmente respondían a la lista 2 y a la lista 16 de Renovación Blanca, que participamos en la elección anterior con el 2014. Y este año la vamos a hacer con la 1-2014 con Larrañaga y Mario Ayala. Justamente en medio de todo el torbellino político, desde la pasada campaña, ¿por qué es importante, en este caso la interna, y votar la 1-2014? Porque justamente en la elección interna lo que vamos a elegir es el candidato único del Partido Nacional. Nosotros estamos segurísimos que para ganar al Frente Amplio el candidato es Jorge Larrañaga. Entonces es la oportunidad que tiene la ciudadanía de votar, porque esta elección no es obligatoria, pero después no hay como quejarse de que, bueno, lástima que no fui a votar y no salió el candidato que yo prefería que hubiera sido del partido. Entonces es la convocatoria que hacemos. Repito, estamos muy entusiasmados por la respuesta que hemos tenido de los compañeros, de los ciudadanos en general, en todas estas recorridas que hemos estado haciendo por el interior del departamento y aquí en la ciudad de Artigas también. Así que, bueno, invitamos acá, nos acompañen en la lista 1-2014, el 30 de junio. En este ámbito de la 1-2014, ¿están programando actividades? ¿Cómo están trabajando? Estamos haciendo recorridas en los barrios, visitando gente conocida, gente que nos convoca, porque además nos llama, o llama a Sergio, o me llama a mí, o a otros compañeros. Y a su vez, también la 1-2014 tiene una representación muy importante de todo el departamento de Artigas. Localidades chicas, ciudades, pueblos, tenemos compañeros y compañeras referentes en todos esos lugares y que van a integrar y que integran la 1-2014. Para este sábado, por ejemplo, tenemos una actividad muy importante en el predio del compañero Nelcio Fernández y su familia, donde se convoca gente de la estiva, la guayubira, la piedra pintada, ahí vamos a estar el sábado. Y para el domingo, tenemos una recorrida muy importante por Topador y Yacaré, donde también estaremos visitando compañeros, visitando a toda la gente y presentando todo este proyecto de La Rañaga y de Mario Ayala, que es importante. Por eso, la 1-2014 realmente es la lista para gobernar bien, junto a La Rañaga y a Mario Ayala. En otro orden de la información, el jefe de policía sostuvo que fue positivo el operativo Aruera en la Semana Santo de Turismo, porque no hubo inconveniente. Sobre esto nos hablaba. Podemos decir, buenos días antes que nada, podemos decir que ha sido muy positiva toda la semana, en virtud de que se cumplieron con todas las ordenanzas que el Ministerio nos envía del operativo Aruera, operativo del Contralor, de todas las personas que vienen a pasar sus vacaciones o diversas actividades, como también la parte de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que llegó el día lunes, y las 500 millas del norte. Se cumplió todos los procedimientos, las órdenes de operaciones que teníamos, a cabalidad, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Incautación de armas o animales no permitía la casa? No, no, no se han reportado ese tipo de situaciones. Aparte ya estaba, había una campaña muy fuerte referente a la no caza de animales protegidos, así que la gente está tomando conciencia en esa situación. La verdad que podemos estar satisfechos en ese sentido. Teniendo en cuenta que mucha gente se va al interior y a otros puntos del país y al extranjero, los hurtos, ¿qué números manejan ustedes? ¿Se mantienen, se incrementan, disminuyen? No, no, el hurto, como delito en sí, los tenemos prácticamente controlados. Se dan ese tipo de situaciones, del descuido, ¿verdad? Una persona que deja, no sé, la ropa colgando en una casa, vienen, manotean. Pero la georreferenciación y con las cámaras nos han ayudado muchísimo a ir cercando a los autores y la verdad que podemos estar satisfechos también en ese sentido. Siguiendo con el tema de las cámaras, ¿ya está previsto la instalación en otros puntos como se había anunciado? Sí, han llegado los técnicos últimamente, están hoy, están trabajando en los sitios en los cuales con el Ministerio del Interior nos habíamos quedado en que íbamos a distribuir los lugares, ya están fijando los sitios que llaman. En principio acá, en Artigas, y en estos días también estarán trasladándose a Bella Unión, y en la parte de Gómez Oro y Balthasar 1, así que calculan ellos, los técnicos, en tres meses estar completos. Bien, así cotizaron las principales divisas en esta jornada. El dólar cotiza a la compra 33,82, a la venta 35,22 en alza. El euro 36,79 a la compra, 40,38 a la venta, cerrando en baja. Subió el real a la compra 8,36, a la venta 9,06. Y el que volvió a bajar fue el peso argentino, 0,50 a la compra, un peso con 10 a la venta. Hacemos la pausa y continuamos aquí en A Diario.